Bienvenidos al Día con la Alcaldía, con toda la información de Armenia, es para todos. La Secretaría de Salud de la Alcaldía de Armenia visitó las instalaciones de la Terminal de Transportes con el objetivo de fortalecer los protocolos de bioseguridad. Gratamente sorprendido de cómo están manejando absolutamente todos los protocolos de bioseguridad y más. Me quedé sorprendido, el arco de desinfección para el ingreso de las buses y bucetas, creo que es el primero que está en el país y eso le da a uno tranquilidad. O sea, qué bueno poder darle un parte a la ciudadanía que tienen en un terminal con todas y estrictas medidas de seguridad y de bioseguridad para absolutamente todas las personas que ingresan, los que van a viajar. Demostramos todo lo que hemos hecho de tamizaje, la desinfección de vehículos, la desinfección de las instalaciones locativas. Continuamos con temas de salud en esta ocasión para hablar del llamado importante que hace el Hospital San Juan de Dios a donar sangre. Nuestra compañera Viviana Barrero nos trae toda la información. La Alcaldía de Armenia se une a ese llamado que está haciendo el Hospital Universitario San Juan de Dios, teniendo en cuenta que se han acabado las reservas para atender a los pacientes que requieran donación de sangre. Por eso la invitación desde esta institución en salud es para que los ciudadanos acudan a donar en el primer piso del Hospital San Juan de Dios, en los horarios de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Recordar los principales requisitos para poder donar. Ser mayor de 18 años y menor de 60, además pesar más de 50 kilogramos y también importante, los hombres pueden hacer donación cada tres meses, las mujeres cada cuatro meses. Allí les entregarán toda la información necesaria, así que la invitación es para salvar vidas y cuidar nuestra salud. Y para terminar, hablamos de la convocatoria Misión TIC 2022. El secretario Héctor Fabio Incapié nos cuenta. Efectivamente, estamos invitando a toda la población del municipio de Armenia, especialmente a los profesionales que quieran hacer reconversión laboral, médicos, abogados, ingenieros, con profesión o sin profesión, a los jóvenes que quieran incursionar en el mundo de la programación. Esta expedición, esta convocatoria, les va a permitir a ustedes tener la formación adecuada para que a través de la formación que ofrece el Ministerio TIC completamente gratis tengan la oportunidad laboral que todos están esperando. Hay 70 mil cupos, hay 70 mil vacantes en Colombia esperando por personas que sepan programar. Hasta aquí este avance informativo de al día con la Alcaldía. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba alcaldía de Armenia o visitar nuestra página web www.armenia.gov.co No lo olvide, Armenia es para todos.